Gracias Carlos, buenos días, bienvenido, buenos días a todos. Una nueva depresión tropical que toca tierra lo hizo hoy a la una de la mañana. Esto en Punta Abreojos en Baja California Sur. Ahora tenemos al fenómeno ciclónico en Baja California, en donde en estos momentos la temperatura para Mexicali es de 30 a La Paz hay 26. El fenómeno está dejando nublados. Pronóstico de fuertes lluvias sonoras, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Chihuahua tiene 18, Ciudad de México y Guadalajara. Ya luego de mejores condiciones, el fin de semana amanecen a 16. Lo más importante de este fenómeno que ya está por entrar al Golfo de California. Mira nada más todos los nublados que genera hacia el noroeste del país. Un nuevo frente frío, el número 2 que ya se está alejando del país. Y aquí en la Ciudad de México seguimos con periodos de sol y nubes. Carlos, la temperatura agradable para el Distrito Federal ya con condiciones más secas.